A vísperas o a un tiempo de querer comprar o poder comprar el micrófono Tula porque me ha causado un poquito de impresión te podría decir un poquito de inquietud de cómo suena este micrófono porque si bien aquí la parte publicitaria te dicen pues lo colocas en un trípode puedes hacer un poco de escritura de letra composición porque puedes grabar inmediatamente lo que se te ocurra puedes hablar lo que quieras un poquito podcast cantar grabar al aire libre bueno lo que te vende este micrófono por lo menos en tema publicitario es que puedes hacer uso de este micrófono donde quiera que te encuentres aquí estoy en la cocina preparando algo de comida se me ocurrió algo pan entonces creo estoy en la sala estoy en algún lado estoy en el zoom estoy en reuniones de trabajo y pum micrófono a la mano entonces es lo que te está vendiendo si tú ves aquí en este Esta imagen es la portabilidad también que tienes en manos un micrófono usb una grabadora portátil ya en mis vídeos he hablado de varias grabadoras portátiles pero que su micrófono en sí no está hecho para grabar con buena calidad no en la duración de la batería es muy poco aparte de eso necesito una computadora para pasar el archivo de audio y sucesivamente no pero este micrófono ofrece tener una memoria interna ofrece tener un micrófono medio direccional y bueno muchas cosas más vamos revisando un poquito hacia acá arriba vamos revisando un poquito hacia acá arriba para ver qué podemos encontrar para grabar un podcast trabajando desde casa música y cualquier cosa yo como me dedico a la locución comercial me gustaría verlo en diferentes escenarios o probarlo en el carro en la cafetería en cualquier lado porque también hago podcast entonces sería buenísimo poderlo usar ahí con usb tipo c ultra rápido tú la funciona con tu ordenador como un micrófono de alta calidad para podcasting zoom youtube y mucho más grabadora portátil 8 gigas de memoria interna sus propias teclas de funcionamiento y una potente batería dice puede grabar por sí solo hasta 12 horas estés en donde estés eso quiero verlo tiene la cancelación de ruido en qué momento pues yo como locutor tal vez utilizaría una cancelación de ruido sobre todo si estoy en un lugar mucho más abierto pues tal vez no porque recuerden que cancelar ruido equivale a deteriorar el audio pero son cosas que existen el micrófono tú la ha sido creado para el equipo detrás de los mundialmente reconocidos de reconocidos suyos micrófonos a ver mira tú vamos a ver este de qué se trata porque esta parte sí es importante ir revisando veamos acá mira entonces se supone que que por aquí viene todo ya esos son los micros ahora cuánto cuesta un micrófono de estos vamos a ver la página oficial de ellos a ver qué clase de micrófonos hay vamos en amazon parece que sería a más son que sería la opción mucho más generalizada para poder saber si existe estos micrófonos y cuánto cuesta mira tú amazon no los tiene mucho más pero amazon no tiene aquí están los micrófonos comprar vamos a ver si podemos ver estamos pasando de un lado a otro pero bueno es para ver en países colombia alemania francia japon méxico no ecuador no hay vamos a ver vamos a ver eeuu aunque aquí nos va a llevar a otra página pero quiero ver es el costo de estos micrófonos para más o menos tener una idea y poder ir hablando del tula también bueno que una cosa nos atrapa a la otra no ya vamos a ver dejemos que se cargue eso dice con los amplificadores operacionales tratada la cápsula que hay de cardioide y omnidireccionales mira tú tengo en capturar audio por frente y por detrás audio de calidad profesional en una amplia variedad de situaciones a ver supuestamente aquí debería desviarme a alguna página pero no no me da para de un demo ahí está el diseño súper portable el vídeo nos está vendiendo la idea ahí tenemos el tula que es un micrófono súper pequeño se quita y se pone el seguro y tiene los botones de funcionamiento las especificaciones técnicas están acá no de entre 50 a 20 entrada de jack 3.5 y usb profundidad de bits de 16 a 48 memoria 8 gigas reducción de ruido 185 gramos cápsula 1 y 1 omnidireccional una cardioide entonces lo que se hace es activar en su momento con un botoncito interfaz usb duración de batería 12 horas continuas mira tú tremenda duración de batería además creo yo que se la puede cargar con una power bank no crema rojo y tal tal entonces aquí incluso ya viene para la actualización de firmware lo que quiera hacerse y estábamos viendo de que el tula mic en amazon aquí tenemos todos los colores y no hay diferencia entre colores con su valor yo elegiría este me estaba gustando ya vamos a hacer lo posible para poder comprar y poder comparar un poco con este micrófono usb que tengo acá que es el este es el fifa y lo queremos comparar también en varias situaciones en cabina lo queremos comparar en el carro porque yo viajo y cuando viajo me están pidiendo audio entonces cuando me piden audio yo digo pues tengo que llevar la grabadora tengo que llevar el micrófono y así sucesivamente no hay micrófonos que se conectan con el dispositivo móvil y se graba en el dispositivo móvil pero a veces no es lo más correcto hacer eso si te ha sacado puro pero lo que sucede es que el teléfono tiene su compresión sobre todo mi teléfono más barato pues tiene una compresión mucho mayor y la calidad de audio se desmejora no va al 100% entonces se supone que este micrófono con eso tengo yo la capacidad de poder grabar una calidad de audio fuerte limpia y poder enviar esa parte la quiero ver la podría conectar con el teléfono la puedo conectar con la computadora y también lo puedo utilizar como grabadora tal cual no bueno entonces nada más ya vamos a hacer lo posible y en el próximo vídeo pues ya estaremos hablando del tulac cuando lo tengamos aquí puesto frente a nosotros